La Embajada de Estados Unidos, la Fundación Inspiring Girls y la ONG estadounidense Empower Peace buscan 30 chicas de cuarto de la ESO para formar parte de la segunda edición del Inspiring Girls American Space Club. Una segunda edición que a la vuelta del verano verá la luz. ¿Qué más nos puedes contar, Marta Pérez Dorao, presidenta de Inspiring Girls en España? Pues yo creo que es un proyecto precioso, contamos otra vez con la confianza de la Embajada con la cual ya hemos llevado a cabo el primer American Club y tenemos aquí a Mariola y Ana que como profesora y como alumna de este primero nos pueden compartir su experiencia pero yo creo que es una oportunidad fantástica para las niñas que vayan a comenzar en septiembre cuarto de la ESO porque si ellas tienen interés en conocer cómo es estudiar en Estados Unidos o tienen alguna intención de hacerlo podrán conocer de primera mano con qué se van a encontrar, podrán adquirir habilidades que les van a ser de mucha utilidad tanto en su vida profesional como en la personal habilidades de liderazgo, conocimiento sobre tecnología, sobre finanzas y todo ello es lo que la Embajada Americana en colaboración con Inspiring Girls y con Empower Peace está montando. Es un mini curso de liderazgo en el cual además lleva adosado o lleva incluido la formación del TOEF, el examen de inglés que hace falta para acceder a universidades americanas. Bueno Marta, la edición de este programa tendrá lugar de nuevo en los American Space de Madrid, de Barcelona y de Valencia entre septiembre de 2020 y junio de 2021. Como decías, damos también la bienvenida a Mariola Penadez profesora de estos cursos precisamente en Valencia. Mariola, ¿cómo ha sido la experiencia de impartir estos talleres a estas chicas? Muy buenas tardes a todas, pues esta experiencia es una oportunidad fantástica tanto para las alumnas como para las formadoras y las mujeres inspiradoras que estamos involucradas en ello porque es un programa interdisciplinar en el cual pues co-construimos este espacio porque las chicas son muy proactivas y tienen un nivel de participación muy elevado entonces nosotros lo que hacemos es proporcionar el espacio, la situación, los conocimientos para que ellas optimicen el talento con el que ya vienen, que es mucho y sobre todo que lo logren enfocar para aquello que ellas quieren lograr. Están en una edad fantástica en la que tienen todo el terreno fértil a nivel cognitivo y a nivel actitudinal para poder sembrar las semillas que luego dan unos frutos increíbles en su mercado profesional y también en su parte personal. Entonces este programa interdisciplinar en el cual tratamos habilidades blandas, inteligencia emocional, liderazgo, tecnologías, el papel de la mujer como agente de cambio todo ello hace un conglomerado que la verdad es que se ha vivido con mucho éxito, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y que ellas enriquecen además también con el vínculo tan especial que generan entre ellas a lo largo de las sesiones que van compartiendo. Entonces, toda ganancia y 100% recomendable. Bueno, decía yo antes que un total de 30 chicas de cuarto de la ESO tienen esa oportunidad de participar en este programa que tendrá una parte presencial organizada precisamente por la Fundación Inspiring Girls siempre que la situación actual lo permita y otra parte en formato virtual organizada por la ONG estadounidense Empower Peace. Nos acompaña Ana Novoa, que es una de las alumnas de la primera edición. ¿Qué ha supuesto para ti, Ana, formar parte de este club? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Buenas tardes, soy Ana Novoa. La verdad que este club para mí ha supuesto encontrarme con un mundo que realmente yo no tenía descubierto del todo porque parece que sí, que la igualdad está en todas partes, que parece que vamos moviéndonos, que vamos escalando posiciones, pero sigue faltando y darnos cuenta de ver todos estos referentes, estas mujeres que han llegado tan lejos y darte cuenta tú de que puedes aspirar a más. O sea, darte cuenta tú de aspirar a más y también aportar tu propio valor al grupo y que todo el grupo de todas las alumnas, que todas nos hemos apoyado las unas que las otras, te aporten ese valor a ti y darte cuenta de que juntas, tanto referentes, tanto ponentes, tanto alumnas, somos muchísimo más fuertes. Ese sentimiento y todas las habilidades que nos han dado, esas que no nos enseñan en clase y que son tan importantes para nuestra vida, para todo. O sea, esas habilidades que nos marcan, liderazgo, importantísimo, si queremos llegar a algún lado en la vida, inteligencia emocional, para tratar con todo tipo de personas y todo tipo de situaciones. O sea, ha sido increíble. La verdad que yo lo recomiendo para todos, para todas nosotras que realmente queremos cambiar el mundo, porque al ver otras mujeres que han llegado tan lejos, que están cambiando el mundo, eso te inspira, como dice, se llama Inspiring Girls, porque de verdad te inspira a seguir luchando y a darte cuenta de que no estás sola. Esa conexión que se ha formado entre las ponentes, entre nosotras como alumnas, ha sido increíble y la verdad que yo lo recomiendo a todas, os lo recomiendo a todas, de verdad. Bueno, Mariola, supongo que ver el impacto que tienen las jóvenes este curso en el que tú participas como profesora, pues para ti también es un chute de energía. ¿Te pediría que, para ir terminando, animases a otras jóvenes como Ana a que participasen en esta nueva edición que va a empezar después del verano? Por supuesto que las animo porque lo que se van a llevar son herramientas prácticas. Una cosa es que tengamos talento y otra cosa es que nos dotemos de herramientas eficientes y eficaces para canalizar nuestro talento a la consecución de nuestros objetivos. Entonces, este es un poco muy grande de talento y un poco muy grande en el cual cuando ves que otras compañeras empiezan a cumplir sus objetivos, te motiva y además es que lo que hace una revierte positivamente en el avance de todas. Entonces, avanzamos juntas, como muy bien decíais antes, es una fuerza que no es que suma, sino que multiplica y se generan proyectos y procesos emergentes que una sola no podría lograr. Entonces, es una oportunidad para avanzar y una oportunidad para dotarte de herramientas prácticas para sacar el talento que ni tú misma sabías que hay dentro de ti. Bueno, Ana, también tú muy breve. Anima a esas jóvenes que nos están escuchando. Bueno, yo de verdad os lo recomiendo. Apuntaros, apuntaros a todo, a todo lo que podáis en esta vida y sobre todo a este programa, porque juntas vamos a ser más fuertes. Vais a aprender un montón y vais a tener oportunidades de conocer a tantas mujeres que de verdad os van a cambiar vuestra perspectiva, tanto de vuestra carrera profesional, de vuestro futuro y de cómo veis el mundo. Entonces, os animo muchísimo a que os apuntéis. De verdad, que no tiene pérdida, que muchísimo ánimo. Bueno, Marta, contigo vamos a ir poniendo fin a esta conversación. Supongo que escucharle a Ana también para ti es algo muy importante. ¿Recuerda un poco qué es lo que tienen que hacer las jóvenes que quieren apuntarse a este club? Bueno, para mí es súper motivador y emocionante contar con esta opinión no solo de nuestra formadora Mariola, sino de una de nuestras alumnas, Ana, porque te das cuenta de que realmente está haciendo un impacto en todas nuestras Inspiring Girls. Este programa, bueno, seguimos haciendo diversos programas, pero este en concreto tiene unas características muy definidas. Es para niñas que vayan a entrar en cuarto de la ESO en septiembre, solo para esa franja de edad, que tengan interés en estudiar en Estados Unidos y también que tengan un muy buen nivel de inglés que tendrán que demostrar con su correspondiente certificado. Entonces, si no cumplís esos requisitos, pues sí que os animo a que si tenéis primas, hermanas, amigas que los cumplan y están en esa franja de edad, pues que se pongan en contacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mañana a las 11 haremos una publicación en nuestra página web en la cual habrá un banner y entrando a través del mismo encontraréis el formulario de inscripción y encontraréis también todas las reglas. Las reglas también para una sorpresa adicional que tiene el programa, que es el sorteo de una beca para cursar una semana de curso de liderazgo en Boston el verano que viene. O sea, que aunque este verano haya sido un verano raro, pues por lo menos el verano que viene para todas las participantes tendrán la oportunidad de ser una de las que participen en este curso con Empower Peace en Boston, lo cual es muy interesante. El curso va a empezar en septiembre con clases virtuales y va a continuar con clases presenciales a partir de enero. O sea, que yo creo que tiene todo para que sea una oportunidad fantástica que no os podáis perder. Por tanto, ya digo, en la página de Inspiring Girls a partir de mañana estará el formulario y todas las instrucciones para poder subir vuestra información, vuestra documentación y un vídeo que también os vamos a pedir explicando por qué queréis hacer el curso y por qué hay que elegirlos a vosotras y no a otra candidata. Entonces, ahí está vuestro poder de convicción. Y recordar, son 10 niñas en Madrid, 10 niñas en Barcelona y 10 niñas en Valencia porque son los lugares donde la Embajada tiene los americanes peches en los que se va a llevar a cabo la parte presencial del curso. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres. Estaremos muy pendientes de esta segunda edición del Club Americano. Ya lo habéis oído, 30 chicas. Tenéis la oportunidad de participar en este programa que es una oportunidad única para también quizá viajar a Estados Unidos y terminar vuestros estudios allí. Ya lo sabéis, para todas las chicas, para todas las niñas sin límites de Inspiring Girls, apuntaros a esta iniciativa. Ya sabéis lo que siempre decimos en la Fundación, que un no solamente, Marta, es Next Opportunity, es la siguiente oportunidad. Así que tenéis todo el futuro por delante. Os esperamos muy pronto. Gracias, María. Gracias. Muchas gracias. Gracias.